¡Shh! ¡Silencio! Al descubrimiento y estupor de los presentes vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. Aquí sin mito ni rito abandonamos el tiempo, arropados por el lodo cerca de alguna urbanización. Cuarenta y cinco cerebros y un corazón. Silencio, siguen ahí. Silencio, suspendidos, sus anhelos, sucia suerte, sus sueños susurran sucios silencios y siguen ahí. Y encontraron donde siempre supieron que estaban cuarenta y cinco cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. El suelo los hizo suyos y nuestros, el cielo los tuvo vivos y muertos. Hoy hasta la desmemoria moderna, ¿quién se olvida a quién se acuerda? Cuarenta y cinco cerebros y un corazón. Silencio. Dime muerte, muertecita mía, dime dónde vas a ver, la dama responde. Vendré, vendré al amanecer, vendré al anochecer, vendré donde tú estés. Mi tiempo no es tu tiempo, ella quiso esclarecer, que yo vivo en las piedras, las de hoy y las de ayer. Yo soy el rumbo del mundo, yo solo soy un segundo, después no hay más, después. Después de ochenta años, después de ocho décadas, mientras yo canto, mientras él toca, mientras me escuchas, mientras respiras, mientras durante, después siguen ahí. Silencio.